Y bueno mis hermanos para comentarles que este video esta patrocinado por OneFootball Gracias a nuestros amigos de OneFootball es que les traigo este video Así que quiero recomendarles la mejor aplicación, la mejor aplicación de fútbol que hay en el mercado Si mis hermanitos les hablo de la gran aplicación de OneFootball Donde te vas a enterar de todas las noticias, de todas las ligas, de todo el mundo De la Premier, de la Liga Española, partidos de Champions, partidos de la Liga Argentina De la Liga Italiana, de todo, de todo, de la Liga Italiana Te vas a enterar de las noticias de todos los equipos de todo el mundo Y de tu equipo favorito también, ahí vas a estar siguiendo partidos en directo Resultados, hay noticias de traspasos La verdad esta es la mejor, la mejor aplicación de fútbol que vas a encontrar Mis hermanitos y pues bueno un saludo para nuestros amigos de OneFootball Que la verdad muchas gracias por el apoyo Así que esta aplicación está disponible para Android y para iOS Así que aquí en la descripción del video te voy a dejar la aplicación para que vayas y te la descargues Y así me ayudes con la información de noticias de fútbol, de fichajes para los Option Files Así que mis hermanitos vayan a descargársela y ahora sí, vamos al video Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y como les repito, este video llega gracias a nuestros amigos de OneFootball Gracias por el apoyo mis brothers Bueno mis hermanos, un Option File que me estuvieron pidiendo mucho, mucho para hoy Este Option File yo lo he creado Porque pues bueno, todavía no sale la actualización de Professional Patch No tengo fecha, o sea no hay una fecha donde vaya a salir La verdad el creador no ha dicho nada aún Por eso te he traído un Option File muy muy completo como los que yo traigo Ya se acabó el mercado de fichajes Así que hermanos, va a haber dos versiones de mi Option File Esta es la versión 1 Y pues siempre llevo tres versiones Pero en esta va a haber dos nomás porque ya acabó el mercado de fichajes Pero bueno, antes de seguir con este video, reviéntelo a like mis brothers Si eres nuevo a mi canal, te gusta mi contenido, no estás suscrito Suscríbete mi bro que estás en el mejor canal de PES De parches, de mods, de series, de todo mi brother Así que apóyame y bueno vamos a apoyar este video Vamos por 500 likes Si ya quieres la versión 2 vamos por 500 likes Suscríbanse a mi segundo canal Bueno mis brothers He hecho muchos fichajes Están los fichajes de último momento Los que se hicieron ayer en último momento Vemos que ya tenemos a Enzo Fernández con Chelsea Voy a tratar de que mi hermano Clis me haga un pack de face Y que venga la face de Enzo Fernández Un pack de unas 5 face Y que venga la face de este argentino He hecho muchos fichajes brothers Me agarre toda la mañana a hacer fichajes Todo, todo, todo completo mis brothers Lo que haga falta Pues Espérenme poquito Lo que haga falta Va a venir ya todo Ya Para la segunda versión más completa Si esta versión 1 es muy completa La segunda versión va a ser aún más completa Mi brother Ahí vemos ya Navas Que ficha con el Nottingham Así que Como les digo Hice hasta fichajes mínimos De la segunda división De Inglaterra De los equipos que no son muy trascendentes De aquí De la Ligue 1 De la segunda división de Francia De la Serie A Así que Está muy muy completo Este Option File Recuerden que ayer acabó El mercado de fichajes Y pues bueno Hoy me agarré Me agarré A hacer fichajes mis brothers Así que Si tú ya te quieres ir armando Una Liga Master Si ya quieres ir armándote Una serie Instala este Option File Para que tengas todo Muy muy Actualizado Mi brother Y pues bueno Así que La versión 2 En esta semana llegará Bueno yo creo que la otra semana Llega la versión 2 Ya completa Y ya cuando llegue La actualización de Professional Patch Pues tú ya puedes elegir Puedes instalar la actualización Y si te gusta mi Option File Puedes instalar mi Option File Que va a estar completísimo Números Los dorsales Para la segunda versión Van a venir Así que Dejo una review De todo el Option File Y ahorita ¡Suscríbete! 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 Bueno mis hermanos, ya vimos la review de los fichajes 2023 Un detalle, un dato Aquí en este parche todavía no crean a Mudrik Este jugador que fichó por el Chelsea Para la siguiente versión Pues voy a tratar de crearlo Y de llevar su face O también en la siguiente actualización de Professional Patch Ya debe de venir ese jugador porque es importante Pues bueno, así que Pero pues yo voy a tratar de para la segunda versión ya traerlo Si no pues hay que esperar a la siguiente versión de Professional Patch Otro dato mis brothers Ahí en la descripción del video te dejé dicho Antes de descargar este opción file Tienes que ir a este video Que es ese video Son videos de ligas master, de modos carrera, jugando y fútbol Son series muy muy importantes para mi Que también me gusta jugar Así que bueno Si me quieres agradecer por estos aportes de los grandes creadores Ve y regalame un comentario Yo te lo agradecería muchísimo Buen video Albert Buena serie Y si tú quieres seguir la serie Puedes seguirla mi brother Me lo darías muchísimo Así que mis hermanos Vámonos al link que está en el video Ya que te descargas el link Te aclaro este RAR Le das en clic derecho Le das en extraer aquí Facilísimo Te queda este edit Le das en clic derecho Le das en cortar Te vas a documentos Konami Pro Evolution Soccer 2017 Seed Borras el edit que ya tenías Lo borras Y das clic derecho En el espacio en blanco Pegas el nuevo Y listo Ya tienes los fichajes Ya actualizados Y ya pues vas Y te metes a Professional Patch Ahí donde tienes Tu Professional Patch Instalado Te vas al selector Lo ejecutas como administrador A muchos les aparece Esta actualización Que hay disponible Y se confunden Pero no mis brothers No hay ninguna actualización todavía Nomás la hacen aceptar Y Inicias el juego de aquí Y listo mis brothers Ya tienen el nuevo Option File De Albert de Albert Rey Así que mis hermanitos Nosotros nos vemos mañana Si Dios quiere Los quiero mucho a todos Nos vemos mañana